Vamos a estar checando las albercas aquí en Ojo Caliente. Ahí vamos a tener un operativo permanente. También en las dos presas que tenemos grandes aquí en Ramos Arispa, en El Tulillo y en Palo Blanco. Sobre todo gente que consume bebidas y que no obedece ya los señalamientos que tenemos puestos de que está prohibido meterse a nadar. Seguir esas instrucciones, esos señalamientos restrictivos de no meterse a nadar. Por ejemplo, hablando de las albercas, no comer alimentos antes de perder unas dos horas antes de meterse a nadar, no comer alimentos. Y bueno, seguir los reglamentos que tienen internos ahí en las albercas. Por ejemplo, no correr al lado de las albercas, no consumir bebidas alcohólicas y algunas otras cosas que ahí van a tener. Y bueno, pues vamos a estar por instrucciones de nuestra alcaldesa, proporcionar los teléfonos de emergencia de nosotros. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.